Ya cachemos este super video game nuevo, que salió hace poco, que ha hecho un amigo jugando Overwatch. Ya aprende lo básico de Overwatch con este breve, ya veamos de qué trata el juego. No me tinca mucho la hueá, no le tengo mucho a fe, pero voy con toda la exposición de que me va a gustar. Ojalá es que hayan valido con la pena la plata gastar en esta hueita. Y ahí muestran un hueón encachado, buen físico, buen tonificado para variar. Un hueón que se asemeja mucho a nosotros. Soy Athena. Yo te guiaré durante el programa de entrenamiento de Overwatch. ¿Y dónde estará? ¡Voy! Hola, Razer aquí. Comencemos. Usa tus controles para seguir los movimientos de Tracer por el lugar. Por aquí. Ya por esta hueá me imagino que Wats. Excelente. Mira a Tracer mientras corre hacia el centro del lugar. Aquí estoy. Examinemos los conceptos básicos del movimiento. Sigue a Tracer a medida que avanza por el hangar. Continúa siguiendo a Tracer. Continúa siguiendo a Tracer. Excelente. Está bueno otra vez Zoom. Salta al borde y atraviesa la puerta. Ya. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Doe Tetracer. Y ahoraviouslyota. Digamos que he vuelo. Ya. Bueno, gráfico. Los locos se esforzaron. Entra al campo de tiro. Y muévete al área indicada. A ver que echemos al campo de tiro. Examinemos los conceptos básicos de combate. Tu retrato aparece en la esquina interior izquierda de la pantalla. Ese eres tú. Ya. Me parezco al weón del Cyclops. Si llega a cero, mueres. A ver, cachébano. Tu nueva principal es tu rifle de pulso pesado. Te conseguiré algo a lo que puedas dispararle. Apuntas la mira del medio de la pantalla. Muévela sobre el robot de entrenamiento. Y luego dispara. Durú. También puedes golpear un objetivo cercano. Con un ataque cuerpo a cuerpo. Acércate al robot de entrenamiento. Apunta. Y golpealo con un ataque cuerpo a cuerpo. ¿Y ahí cuál es el ataque cuerpo a cuerpo, mano? Ya, es el reload. Ya, no, cacho. Es más fácil golpear a un objetivo con un ataque cuerpo a cuerpo. Ya, pero cuál es la tecla de cuerpo a cuerpo, weón, ¿no? La weón, weón. Es más fácil golpear a un objetivo con un ataque cuerpo. Ah, la ve corta. Los enemigos en el campo pueden no ser tan fáciles de alcanzar como este. Ya te consigo algo un poco más desafiante a lo que puedas dispararle. Qué chistoso los monos, weón. Como esos robots de entrenamiento. Están marcados con un contorno rojo. Al dañar a un enemigo podrás ver su salud actual en una barra encima de su cabeza. Perfecto, matémoslo. La mayoría de las armas pueden disparar una cantidad de armas de munición a través de su cabeza y recargarlas. Su munición actual se puede ver en la parte inferior derecha de la pantalla. Si se te acaba la munición, recargarás de forma automática. O puedes recargar de forma manual en cualquier momento. Buen trabajo. Eso es todo lo básico que debes saber acerca de tu arma. Es como un cuello que está, weón. Continuación. Examinaremos tus habilidades. Mis skills. Muévete al área indicada, al centro de la habitación. De la ver, caché, moj. Activa sprint para correr más rápido mientras te mueves hacia adelante. Mayúscula izquierda. No puedes disparar mientras usas sprint. Sprint mayúscula izquierda. Cuentas con la habilidad de sanarte con un campo biótico. Para demostrarlo, tengo que hacerte un poco de daño. Uy, como me hace hacer daño. Ahora, despliega un campo biótico. Párate dentro del área brillante para sanarte. Ya, con esta weá me desano. Tienes que esperar un momento, antes de usar esa habilidad otra vez. Este tiempo de reutilización aparece sobre el icono de la habilidad. Tu rifle también está equipado con cohetes Helix. Puedes lanzar una descarga de los cohetes a la dirección a la que apuntas. Cuando los cohetes explotan, también dañan a los enemigos cercanos. Pruébalo con los objetivos. Dispara tus cohetes Helix a los objetivos. Ya hay como los cambian, a ver. A ver, caché, moj. De esta weá es para sanarme. Los cohetes Helix, weón. Perfecto. Por último, déjame explicarte el visor táctico. Tu habilidad máxima. Estas poderosas habilidades pueden cambiar el curso de una partida. Tienes que cargarla completamente antes de usarla. El nivel de carga actual aparece en la parte inferior de la pantalla. Daña a los robots de entrenamiento para cargar tu visor táctico. De ahí como mierda cargo mi habilidad máxima, a ver. Ah, perfecto. Y ahora tengo mi superhabilidad máxima. Y ahora... Ahora... Ahora activo el Cyclops. Mira la weá, weá. A ver, no estoy en el mismo tiempo. Recargaré el visor táctico para que puedas destruir. Te tengo en la mía. Me encanta el dolor de la función. Por la mañana. Distruiste todos los objetivos. Buen trabajo, soldado 76. Soldado 76. Al final del programa de entrenamiento. Te enseñaré cómo capturar objetivos. Su objetivo actual está indicado con el marcador direccional A en la pantalla. El objetivo está claramente marcado con un contorno brillante en el suelo. Mientras estés en el área, progresarás en la captura del objetivo. Ya está, weá. El progreso de la captura queda pausado si sales de lado. Tu progreso actual aparece en tu pantalla. Si hay enemigos en el área contigo, el progreso de captura queda pausado. Capturaste el objetivo exitosamente. Ahora puedes probar una partida de práctica contra la IA. Volver a jugar el tutorial. O enfrentarte a otros jugadores. Ya, vos quiero puro matar, weón. Acá no está, weón. Completado. ¿Qué me regalan? Echando el tutor en el campo de prueba, weón. Si esta guaya la jugué, ¿no? A ver. No, si esta guaya la jugué, weón. A ver. Hola, soldados. Ya, si esta guaya. Yo te guiaré durante el programa de entrenamiento de Overwatch. Ya, weón. Pero si quiero jugar al... A la otra parte. O tengo que entrar a jugar a matar, weón, al tiro, weón. Oh, weón. A ver, veamos. Ya tanta presentación y video, weón. A ver. Ya, no. Esta guaya la jugué. Ya, peee. Entonces abandonar la partida ya. Sí. Ya, no, gracias. No quiero tutoriales. Oh. Esto es lo bueno de los jueguitos nuevos, weón. Cache esa, weón. Bien. Ojalá fuera así el mundo real, weón. Cache. Ya, jugar, entrenamiento, galería de héroes, caja de botín, social. A ver quién está conectado acá. Puta, este weón. Me sale hasta en la sopa. Ya, opciones. Ya, veamos. Jugar. Partida rápida. Jugar contra la inteligencia artificial, weón. Partida personalizada. Muestra tu apoyo. El resto del equipo solo nos ha retrasado. A ver, vamos a una partida rápida a ver qué onda. Ojalá es que la weón sea entretenida, weón. No había ni un héroe, ni una weón. Vamos a ver qué onda. Soy un pollo nivel 1 por lo que estoy cachando. Puta, esto es lo que me carga esta weón. El lizard, weón. Estaba jugando, weón, esos jueguitos del Head of Stone, weón. Toda esta weón y se demora en careta en encontrar partida, weón. Eso es lo que como que me da lata. ¿Será por la conexión, weón? Navega mientras esperas. Ojalá es que salga una partida rápida, weón. Overwatch. Aquí está el famoso Overwatch, más lo que weón, weón, jueguitos. Creo que todavía me quedo con el Doom. Hasta el momento. Quizás cuánto rato voy a tener que esperar para poder jugar una partida, weón. La, la raja. Démosle, a ver, veamos qué tan entretenida esta payesa. De ahí tengo que ser obligatoriamente ese. Quiero ser una mina, a ver. Me gusta, me gusta hacer mina, weón. Los jueguitos. A ver. Ese loco se ve rudo, ¿eh? Se ve from the hell. A ver ese weón. No. Tampoco, a ver, vamos uno por uno. Ya está ese weón, ya está, mira, que tenía buen culo, weón. Bastón y no cacho ni una, weón el juego. Estoy recién metiéndome, ¿eh? No, chao. Ya definitivamente. Ahí está. Rica. Pero definitivamente me quedo con ese. Ya, voy a hacer ese. La muerte camina entre ustedes. Presiona H y va a cambiar de héroe. ¿Qué tengo que hacer acá, weón? Y acá hay unos locos. Esta weón es de salud. Buscando partida durante escaramuza aquí. A ver. Buscando partida durante escaramuza. A ver, no, cacho, weón. ¿Qué onda ese weón? No tengo otra arma. Ya me mataron, weón. A ver. De aquí hay un weón. A ver, mi poder, ¿cuál es? Transportar. No hay objetivo del nuevo de las escaramuza. Solo hay que irte dentro. Te encontramos una buena partida. Ya vamos, quiero ser ese. La gráfica, weón, está en la raja. Sí, igual está bonita, weón. No está tan demonito animado. Sí, está más demonio animado en todo caso. Sí, weón. Me sigo quedando con mi marín del túm. Que es más rubo y todo eso, weón. Pero estamos recién partiendo, weón. Lo único bueno del juego es que las minas están correctas, weón. A ver, presión H para cambiar de. Mira ese weón, weón, es como el del Dota. ¿Por qué todos estos weónes disparan ahí, weón? A ver. Qué weón, lo mate. Ya este loco, como que se teletransporta. Es hora de mandar. A ver qué otro poder tengo. De pegar a C, ya. Vamos a matar a los weónes, a ver qué onda. Vamos a capturar. Se ve bueno el juego. Y qué onda este weón delante. Tira como el gancho así como en el Dota, weón. A ver, veamos. Vamos a teletransportar por acá, eh. No, weón. Por la mala idea. A ver, aquí está weón, eh. Ya, muestran cómo te matan. Ya el weón no corre todo el rato, weón. Como que se cansa. Ya vamos, no. Nadie se muerde. Me lo viene un weón con un escudo ahí, weón. Igual admito que las balas de este weón hacen caleta de daño, weón. Y tanto se demora, weón, entre transportarse este weón. Mira, me dan encima de pie, weón. Bueno, estamos probando el jueguito, weón. Vamos a darle. Ahí es como rudo, así. Chavada, weón. O sea, weón, mi arma comparé con ese weón de más que me hacen pedazos. No tiene, no tiene otra arma en este weón. Tiene un tiempo de la... Perfecto, ¿verdad? Que tenía como otro poder, weón. Y para lo bueno, weón. Que esa weón, un dragón. Cacha de agua, weón. No hay un mago donde muestre mi amigo, weón. Y ahí es como tiro el poder, chaval. Están retando aquí, ¿quién está hablando, weón? We need soup, we need soup. ¿Por la B? Vamos por la B de acá. ¿Y qué onda, weón? Claro, weón, me siento más pollo que la cresta, weón. ¿Por qué? Reverto, ¿verte, palo? tan cortos en los partidos este buen chavo no sé cómo ocupar el superpoder o alguna wea a ver JL wea, ya, ah no, se acabó el juega no entendí ni una wea claro hay un wea que hace torreta wea, el típico enano de world of warcraft wea armando torreta wea o es lo que quieren mostrar ya oye cuantos maté wea ni caché inmortal a ver la partida ya, tapiola ya, no, es normal maté cuatro pollos wea, en una escena de octubre medio un 4 el mejor de la carrera si un poco de arriba un objetivo KING THROW KING THROW ya pues sigamos con este nomás porque me callo bien con la E con la E como que me teletransporto pero loco como que se demora el teletransportarse a él si, como que se demora un resto wea que más tiene wea, ah ya, el loco corre creo que fue más la elección haber elegido este mono wea mientras tanto veamos los escenarios, caché una ciudad ahí arriba wea ah de igual está como bonita la wea porque es quien este wea cacho en cine abandonando escaramosa por unirse a una parte está una wea enreda wea voy a seguir con esta buga a ver F1 para ver los detalles del héroe aquí estamos con la E con la coactiva de esa wea ya liberación de armas, daña a todos los enemigos cercanos escopetas infernales, armas de disparos dispersos de corto alcance paso sombrío que ya cachamos cual es po wea que esta wea mayúscula ya forma espectral te mueve más rápido y te vuelve sin vulnerabilidad pero no puede disparar ya la ciega que esta wea pasivo, recoge esferas de almas para recuperar salud está bueno el mono, me cayo bien estoy ready for the battle la muerte camina entre ustedes a ver vamos a darle este game estamos como en una ciudad a ver que onda que wea alguien me disparo y este enano wea este enano cacha la grafica totalmente World of Warcraft como ver un enano del World of Warcraft wea combinado con con Starcraft perfect loco que divertido salud ya pues vamos a darle ahora si que si de a poquito vamos a ir cachando cachese weón flota ahí ven estos weones este loco es como rubo por acá no? vamos a cachar cuantos disparos tenemos que se cree weón vamos a recargar el tiro esta weón bueno la weón es que hay que ir cachando los mapas weón ven para acá weón yo arranco compadre y esa weón no se le derrompe ese weón a ver es que cobalt pego que cobalt pego es que cobalt pego vare Mira, y ese weón de dónde salió, weón? Como que el tanque la hace toda Lo que no te mata, te hace más fuerte Se parece a la ciudad de los elfos sanguinarios, weón Es como la misma gráfica en los juegos de Warcraft cuando en el sello, weón ¿Por qué matan a todos mis monos, weón? Mira este otro weón acá Buena No tengo que agilizar Puta, justo apareció un weón Ahí viene, está con una estrella, weón Presiona H para cambiarle ya Ya, con la cuera está weón, weón ¿Dónde están estos weónes? Vamos pa' Vamos a pelearla, nada más Miren la mea zorra, ya vienen con un tanque Qué onda, weón, eh Ya, este weón, va pa' acá Toma, weón, mira mi poder, weón, eh Como que se vuelve loquito Ya estoy listo ¿Cuál era para regenerarme, weón? ¿Cuál era para regenerarme, weón? ¿Qué? Oye, qué rica esa monita ahí, weón Como el ángel La jugada de la partida Como que en el juego te hacen ser protagonista así de la partida y te muestran así, ya veamos algo al mejor del game Ya he dicho nada, weón Con nadie, weón Con nadie, weón Cargando, cargando, cargando Esa weón cargando nunca se va a quedar, weón La muerte camina entre ustedes Lo que no caché como era regenerarme, weón Esta weón Ya Mayúscula te va a correr, hacerme invisible y correr más rápido, no puedo disparar mientras corran A ver, veamos los monos, caché esa weón anda como una china metida dentro de la weón Puta Y ese es como el príncipe harta Sí, creo que, weón Puta, este es como un ninja gaiden El príncipe harta Y este es como, no sé, weón Bueno, me pelea el El Tekken Y el mío, weón, pa' qué decir, pues, weón, es igual que un Es como un witch doctor, weón, del diablo 3, weón Con metralleta Es más, weón, se parece al cazador de demonios La muerte camina entre ustedes Ya se va a llevar a Jim Raynor por buen viaje, ¿no? Entonces tenemos a Jim Raynor, ahora un mono que anda en patines, que es como un weón Un hombre de color Está, está, está jugable la weón Seguire, salen, seguire Como para pasar la tarde, sí Solo terminemos con esto Puta, que weón harán con el famoso Overwatch, weón Si este Overwatch, weón, no hubiera sido lisa, no hubiera sido un juego gratuito, weón No hubiera sido cualquier otra weón, weón A ver Ah, no sé, cae la weón, no es real Ya, veamos Ya, pues ahí se caen las Pepsi por lo menos Ya, pues vámonos ganando una partida por último, weón Lo que quiero es saber si es el cubo caga o no cacachandilla, weón Aquí está este weón Está listo, está listo, weón La weón se regeneró y lo regeneraron y me mandaron tienda la weón Ahí está yo haciendo asesinado y otro weón que lo llevó Bueno, no En marcha Creo que le voy a poner la... la frase en inglés, weón En español son como muy... Confiaron Cacha O sea, le voy a poner un ciro del loco Ahí está, eh No me caí, po, weón Cuidado al que le llega, le llega, no, no, no Aquí es la weón Parece que mis balas hacen más daño que las de las demás weón Porque iba a ser tan picante el arma, weón El weón tiene como... arma infinita en el bolsillo Qué weón, ¿por qué estoy amarillo, weón? Mira, que hueón, la tortilla Hay que hacer, buena Vamos a recargar Buena, regeneración Uh, gacha en masa, weón El envasa No se la movía a ir, se hueón detrás de este weón Y ahí está la angelita Uh, David, él corrió A ver si era replicado el poder, po La weón vicia, weón La weón vicia, weón ¿Este tanque de quién es, weón? ¿Mío o de ellos, weón? ¡Cachonado, weón! ¿Este tanque de quién es, weón? ¿Mío o de ellos, weón? ¡Cachonado, weón! Oh, bueno Ya, y aquí tenemos que estar parados Ah, no Quiero subir allá, weón Mira, ese weón llega a volar, po, weón Es que weón me mató A ver Me puso la estrella El chorrico me lo puso La cagada, po Igual creo que lo mate La vamos rápido ahora, mano Hay tanta weón gráfica por todos lados, acá, weón Mira que hay un buen ¿A quién va a llegar al bombazo, o qué van? ¿A quién nos vaya a matar? Victoria, ¿no? Chucha, weón, me va mal, po, weón Buena La jugada de la partida Ya, vos se la dio a este loco A ver, veamos la jugada de la partida Aunque me hubiera gustado el viento de mi jugada, po, weón Ah, el loco se echó 3 in a row Ya, pero yo ni un brillo, po, weón Sigo estando ahí Mejor racha de muerte, 18 eliminaciones ¿Dónde veo mi escoria, weón? ¿Será eso que mate a 2, no, eh? Mate a 11 Eh, las cajitas, ¿dónde las veo, weón? Como que quiero seguir jugando Ya, tu objetivo vector siempre está marcado en un punto del mar Preparate para atacar Ya, pues vamos a seguir con el mismo Harto mono allá, weón, weón Sí, como que me convenció el jueguito, ¿no? Te emp... te empiezo a agarrar de a poco La muerte camina entre ustedes Bueno, es la hora señalada en la primera parte de... A verla Puta el agua aquí en chiquito para mirar, po Bla, 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 bla Tres Dos Uno Primera ronda Captura el objetivo El último en llegar es un huevo podrido Ah, claro, pues con ese menso poder que tenís, weón, desde el transportarte Qué chista contigo Yo me pregunto si le llegaran a tiempo las balas, weón ¿Dónde está mi score, weón? ¿Cuánto weón me mata? Sale A ver, se ha abierto esta weón, el típico, ¿tá? Ahí está Parece que llevo tres Lo bueno es que me regenero, weón Claro, weón Hay que fumarse de ese tanque, lo único que sí es puro proteger, güey. Oh, no alcance, mira. Ese güey anda con un chorrito que siempre me mata ese güey, güey. La tumba no puede conmigo. Güey, pensé que uno podía, güey, puta no mire. Tenía que caerme, güey. Chucha, ahora voy a mirar bien el suelo. Te lo paro. Que esa güey anda, güey. Bueno, si no, todo lo guan allá, güey. Oh no, te lo paro. Otro más fuera de mi vista. Por puta que me matan. Ese chorrito inculcado que me cae en toda la banda, wean. Una nave espacial ahí arriba, wean. ¿Cómo matai a este, wean? Este tremendo mono, wean, ahí protegiendo, wean. Ahí queda este. Buena, wean. No caché que hice, pero maté todos los buenos que puede haber en pantalla. Ah, esto es cómodo, son varios partidos. Los monos chistosos, wean. Qué rica está monita. No nos agachan, ahí sí. Ya apagaban del lado de no cachaná. Hora de sanarles. La habilidad máxima está recargada. 3 3 3 Ahora estamos como en la NASA, wean. El hombre 68 ¡Suscríbete! Ya, vamos que aquí me hicieron pedazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puebote, por qué no lo maten? ¿Vienes como lo dejé esos hueones? ¡Puebos, bueno, la música sí listo! ¡Me congelé, me cago, coño! Bueno, ya le gachilemos y a este mono. Como que me gustó. Qué victoria tan rápida, ya, pues hice algo bueno, no, me la pecho con esta, veamos su, oh weón, se le hizo pedazo a todos los weón, este weón, ese weón debía haber subido como 20 le delantera, qué buena el arma ese weón, bien weón, 23 eliminaciones, bueno, no es malo, para ser primera vez no estuvo tan mal, y subo algo de level, puta casi, uno más y el nivel 4, ya, pues démosle la última weón, estamos yendo a México ahora, Cacha weón, tiene de todos los países esta weón, ah, estará Chile weón, la muerte camina entre ustedes, en realidad es como un death match la weón, la weón, Cacha lo de escenario, Cacha, Chichinitzá weón, o Tulum, que buena la weón, a ver, que más tendrá esta weón, se parece un mapa del counter-strike weón, al típico mapa ese, no me acuerdo como se llamaba, ya no me acuerdo el nombre de los mapas del counter weón, según es como yo weón, uh, mira ese guan, uh, esto ahora es como una partida de real power, sigues en la cola para una partida, mientras estás en la escaramosa, diviértete, prepara tus defensas, estos son como de ataque, estos son como de defensa, tanque, y este, apoyo, a mi me gusta matar bueno, así que, soy de estos, en realidad, el weón que mata, es como el que mete los goles weón, en el fútbol, sí, pues si mientras más weón es mata, yo weón, soy como más culpo weón, la de weón, de siempre, que donde sea weón, a ver, aquí está la angelita, eh, que se weón traje weón, esta buena idea es como sanar, Aurora, que anda acá, a ver, cambiando de posición, que rico el escenario, vamos a darle entonces, solo quítate de mi camino, que duro ese mono weón, que duro ese mono weón, cagaste, mira está ese weón ahí weón, siempre hay una rata weón, intentemos otra vez, ver con este weón, ya, aquí parece que es que llevar una carga, y defenderla, como onda weón, vamos a pechar, otra weón, mira vos y esa weón, hasta atrás, la verdad es que tienen, que no deben de ver, de la presión como weón, esto es que pueden ser un problema para Tracer, la vamos rabia nomás, uuups, 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 bueno hay una torreta ahí, haciendo de pedazos, uuups, 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 cagaste, no me dejó salir, cagaste, esto es el otro weón, me hacía, la tumba no puede conmigo, ya, ya jugué inteligentemente un rato, esa weón quiere defenderla, no, chucha, parece que tiene que verano, va, Mira, pues se supone que cuando uno tiene el poder debería ser invencible, po, guau. Puta, que mal. La tumba no puede conmigo. ¿Dónde es la vaca? Un Chalinger, guau. Chucha, esta pero... Guau, metí en guau, una escoba, guau. Cagué porque me cago en la vida, esa torreta ahí. Mujer, muer. Chsss. Intentemos otra vez. Cagamos. Ya. Mucho video game. Está como divertido la Warbatch. Vamos a dejarlo hasta acá weón. Y a ver si después seguimos jugando a otras partidas y probando a otros monos. Igual está entretenido a este monito weón. Acá ya viene uno. A ver si viene el 4 por lo menos. Ahí como que los podéis como los dijeros weón eh. Ya. Dejémoslo hasta acá entonces. ¿Qué quieren que viene? El juego está entretenido, un poquito ambicente pero... Es como cualquier otro shooter más weón. Es como un Doom, o sea un Quake una weón así weón. Es como de todo la misma weón. Es como entre Counter, como entre Quake, como... Puta weón. Como monos de Pixar weón. Mezclados con World of Warcraft y esta. Y toda la weón. Un gráfico es tan bonito. No sé si todo está bueno weón. Para hacer de última generación el juego weón. Se ve bien. Ya pues. Estuvo bueno el overwatcheo. A ver si después seguimos jugando a otros mapas. Voy a ver qué más tiene este... Super Mega Game. Dejémoslo hasta acá. Nos vemos. Y de ahí vamos a estar analizando los mejores juegos. Chau.